Estos revelados en 2016 que señalaron de delitos de evasión fiscal y otros manejos ilegales de recursos a deportistas, también empresarios y políticos, los llamados papeles de Panamá, reaparecen ahora en 2018 con nuevos casos. El Ministerio de Finanzas de la India anunció una investigación inmediata a 74 contribuyentes, pero el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señala que al menos 12.000 de los casi 1.2 millones de nuevos documentos publicados recientemente vinculan a ciudadanos indios. Como se recordará, los papeles de Panamá del 2016 eran más de 11 millones y medio de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especialista en gestión de capitales en paraísos fiscales. Ahora, en 2018, los periodistas investigadores indican que Mossack Fonseca no se preocupó por determinar quién era el beneficiario final de las 28.500 sociedades anónimas que abrió en las Islas Vírgenes Británicas y de la mayoría de las 10.500 compañías que inscribió en Panamá. Las nuevas revelaciones contienen intercambios de correos donde los dueños de las empresas protestaban por la revelación de su información personal. De aquí se desprende que, de nuevo, el lastro del fútbol mundial, Lionel Messi, sale salpicado ahora en la secuela de los papeles de Panamá, que revela que Messi y su padre mantienen vigente Megastar, una sociedad anónima en el registro público de Panamá, sobre la cual las autoridades panameñas abrieron en 2017 una investigación por operaciones sospechosas. Una nueva filtración de documentos internos de Mossack Fonseca ofrece un nuevo panorama de cómo ese bufete panameño y los profesionales con los que hacía negocios se comunicaron antes, durante y después de la publicación de la investigación periodística. Los nuevos documentos, que incluyen correos electrónicos, listados de beneficiarios o expedientes de casos delictivos, están fechados entre el comienzo de 2016 y el final de 2017. Solo tres meses antes de que Mossack Fonseca cerrara sus oficinas en Panamá y otros 40 países. Así que los nuevos papeles apenas comienzan a revelar más casos.